Carnales, familiares, hoy estamos aquí reunidos para decirle adiós a un gran amigo Su nombre era Luis Eduardo Madueño Hernández, mejor conocido como el Madueño Simón, mi camarada, mi homeboy, mi amigo, el semero, el Madueño Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota ¿Qué es lo que pasa carnal? ¿Por qué te hicieron esto? Porque acabaron con tu vida de ese modo tan feo Si se supone que te acompañaba el huerco Todo está muy raro, aquí hay gato encerrado ¿Qué es lo que pasa? Tu espíritu no descansa El cielo está nublado, te pusieron un cuatro Y lo peor del caso, que tú no sabías lo que te tenía planeado Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, 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 tú eras de la clica, tú eras de la flota El barrio está de luto por segunda vez, Simón la BCD Y todavía recuerdo la última vez que te watché Era un viernes por la noche Estábamos en el parque, yo el rica y el roman Estábamos platicando, que en ese momento tú ibas llegando Y yo te dije, ¿de dónde vienes carnal? Tú me contestaste, vengo de más atrás Vengo de juzgar, es que ando en la selección Y el próximo lunes voy para Obregón La neta, está de la chingada esta situación Y es que quién iba a decir, quién iba a pensar Que con tu vida unos desgraciados iban a acabar No lo sé, pero lo que sí sé Que tu muerte así no quedará carnal Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Voy a muertes un soldado más Del ejército B, el CD Hoy vamos a rendir el homenaje a Luz Eduardo Madueño Hernández Descansa en paz, homi Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Desgraciadamente nos tenemos que hacer a la idea de que ya no estamos a tener aquí con nosotros, carnal Es muy fácil decir que tú ya nunca vas a regresar, pero la neta es muy difícil aceptar Por siempre vivirás en nuestro corazón y en nuestra mente, carnal Por siempre, descanse en paz, homi, descanse en paz, Madueño Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Madueño, Madueño, te mataron la vida, te arrebataron Madueño, Madueño, tú eras de la clica, tú eras de la flota Ok soldados, hoy es cuando el barrio debe estar más unido que nunca Hoy estamos de luto por segunda vez Ayer fue el Rambo, hoy fue nuestro camarada Madueño Mañana quién, acá soy yo Charles, la neta que no hay palabras para este dolor muy grande Descansa en paz Madueño Hasta luego